En el próximo día, ¡go! Es que no sería capaz, no te mientas, que eso es malo, al final, te sale caro, la muchacha para, lo que tú dices me resbala, esa gente está con la cara, y no fuiste tú, mami, fui yo, es que te dijo que ya, es que te dijo hasta aquí, es que te dijo que yo, porque no, y no fuiste tú, y no fuiste tú, no, pregúntalo a ti, es que te dijo que ya, eso, es que te dijo que yo, mejor explícale Norland.